Hola Monsters, soy Diana Monster y bienvenidos a mi canal, el día de hoy voy a jugar Plan vs Zombie Garden Warfare 2, así que bueno voy a jugar una de las misiones de Agente Leaf, así que iniciamos. Y bueno comenzamos, como ven soy una mazorca, es mi favorita y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a iniciar una de las misiones para convertirnos en Agente Leaf. Hello Dave, ¿Cómo estás? Iniciamos. Saludos amigo, no te alarmes, soy Dave Bot 3000. Tengo cosas que comunicarte pero no estoy programado para hablar a través de las... Uy, se me fue. Esperando hay respuesta inteligente, voy de camino. Volví a comerme el mando, eche un vistazo al puesto de perritos. Vamos. Tenemos que ir allá donde dice Objetivo, para ver lo que se supone que se comió Dave. Oh oh, un par de zombies. Uy, estás rodeado de zombies, vamos a deshacernos de ellos. ¡Ah, zombies! Uy, 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 me quedé sin balas. Bueno, sin maíz, soy una mazorca. Llegamos, llegamos, vamos. Uy, no se lo comió. Uy, por las chuletas sin vinagre, creo que no me lo comí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dave! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Ven por qué me gusta la mazorca? Es mi favorita. Vamos de nuevo donde Dave. Donde Dave Bot. Vamos a ver qué nos dice. Programado, me gustaría formularle cinco preguntas. ¿Eres una planta y no un zombie? Soy una planta, por supuesto. Oh, vamos a poner trébol. ¿Te gustan las organizaciones secretas? Por supuesto que sí. Acepto con mucho gusto. Ok. Vamos, aceptamos. Acepto, acepto, acepto. Como agente de Leaf, tu único objetivo es derrotar a Dr. Zombies y su desagradable horda de zombies. Así que vamos a convertirnos en un agente. Estas son las misiones que tenemos. Tenemos tronco gruñón. Vamos a ver esta. El agente tronco gruñón nos informó sobre una misión de infiltraciones. Esta está bloqueada, así que obviamente vamos con la de tronco gruñón. Tengo que demostrar tres habilidades, a ver cuáles son. Uno, capacidad para manejar explosivos y salsa. Por supuesto que sí. Capacidad para quitarte a la arena de los calcetines. Ok, sí. ¿Por qué no? Y la otra capacidad para localizar a otros agentes perdidos de Leaf. Check. Es el momento de demostrar la habilidad número tres. Resulta que aún estamos esperando a que vuelva el agente especial. Gruñón es uno de nuestros especialistas en sigilo más experimentados de Leaf. Y lo enviamos para que se infiltra en la base zombie, sin que se dieran cuenta. Bueno, vamos. Por supuesto que sí, vamos a localizarlo y traerlo de vuelta. Tronco gruñón. Tronco gruñón. ¡Woohoo! ¡Vamos! Vamos a buscar para ver qué hay por aquí. ¡Oh, oh! ¡Zombies! ¡Eh, eh! ¡Otro! ¡Oh, me quedé sin balas! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Voy rapidito! ¡Eeeh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Uf! Por casi. ¡Ja, ja, ja! Vamos a buscar al tronco gruñón. Estamos llegando. ¡Oh, llegamos! ¡Tronco gruñón! Es como el primo o el tío de Groot. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, qué lindo! ¡Dale! Ahora gruñón tiene que llevar los planes a Daybot 3000. Él sabe lo que hay que hacer. ¡Vamos, pues! Ok. Siga, gruñón, pero quédate calladito como gruñón. ¡Vamos, pues! Oye, yo no sé, pero... Dice que nadie se da cuenta cuando él camina, pero ¡guau! No puedo creerlo. No hace más bulla porque, bueno... ¡Aaah! ¡Dale, dale! Hay que escoltar al tronco gruñón. O más bien, él me puede escoltar a mí porque... Se nota que es súper fuerte. ¡Qué escándalo! ¡Vamos! ¡Mueran zombies! ¡Ah! Casi me pegas, tronco gruñón. ¡Ja, ja, ja! Me encanta. Salieron más. ¡Dale, vamos! ¡Boom! Se hicieron popcorn los zombies. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, ah! ¡Vamos! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Eh! ¡Otro, otro! ¡Vamos, vamos ahí mismo! ¡Ah! ¡Me quedé sin balas! ¡Bum! ¡Estos soldaditos son fuertitos! ¡No te vayas, tronco! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Es una especie de zombisón! ¡Dale, dale! ¡Buf! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¡Dale, vamos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Dale! ¡Yes! ¡Uh, uh! Y... Eso. Eso, eso. ¡Uf! Estos futbolistas a veces se ponen... Y estos soldaditos también son medio difíciles. Son medio fuertes. ¡Vamos a punta bien, Diana! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eso! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, aquí no te había visto. ¡Ey! ¿Por qué caminas así? Ok. ¡Qué raro! ¡Vamos! Te acompaño, pues. A caminar así. ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! ¿Lo logramos? ¡Uh, uh! ¡Lo logramos! Toncro, Gruñón. Estás feliz. Volviste a salvo con Gruñón. Gruñón le dio los planos a Dave Bot 3000. Es nuestra única... Uy, se me fue. Gruñón ahora se esconde. ¡Wee! Misión completada. ¡Cinco mil! ¡Uh, uh! Bueno. Este... Vamos a ver. Bueno, chicos. Esto fue todo por el día de hoy. Este... Esta fue la misión del tronco de Gruñón. Para convertirnos en agente Leaf. Así que cuando haga otras misiones las voy a subir para que también la vean. Así que me despido de ustedes. Espero que les haya gustado el video. Recuerden dejar sus likes. Y también me comenten qué les pareció el video. Si han probado este juego. Que la verdad está brutal y me encanta bastante. Es súper divertido. Y también los invito para que se suscriban a mi otro canal Pixelbox. Donde subo videos todos los martes y todos los viernes. También, por supuesto, me pueden seguir en mi mundo Monster. Me pueden seguir en todas mis redes sociales. Como Diana Monsters. Me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Snapchat, en Twitch. Así que me despido de ustedes. Les mando un gran beso. Voy a seguir jugando. Y nos vemos pronto.